Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 voy a reír, voy a apoyar a Victor Arias como concejal. Ahora llega la ayuda, es la que tanto pedías, voy a contar con tu voto, para brindar garantías. Ya para qué llorar, pa' qué, fallar o qué pena, esto no se olvida, ya para qué, sufrir, pa' qué, si haremos el cambio en la concejalía. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a apoyar a Víctor Arias como concejal. El concejal del momento, para cambiar el destino, trabajará en silencio, para alumbrar el camino. Ya para qué llorar, pa' qué, fallar o qué pena, esto no se olvida, ya para qué, sufrir, pa' qué, Si haremos el cambio en la concejalía. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a apoyar a Víctor Arias como concejal. Mi gente. Se viene el nuevo concejal del Cantón La Libertad, Víctor Arias, nuestro amigo.